Música Mayority, ahorra, envía, habla, Mayority Banca Móvil para Latinos y Diplomático, el corazón del ron, presentan Música Estamos acá ya, estamos listos Me agarraron fuera de base, vale No importa, no importa Así agarraron a Fico, así agarraron a Fico Fuera de base Tenemos contacto inmediatamente con nuestro querido gerente general compañero enviado especial a Colombia, Carlos Acosta quien conjuntamente con Yasmín Velasco y nuestros compañeros en Antioquia estuvieron dando cobertura en su enoneo granadino Así es, señora Acosta, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece después de este resultado electoral? Bien, la viéndola a usted, cada día la veo más entregada Recuerde que ya yo mañana regreso a tomar posesión del lugar y que el señor Miguel Ángel Rodríguez tiene sus dos horas en la mañana salvo que usted se quiera despertar temprano y acompañarle en la mañana No, no, usted sabe que no, que no, no puede ser área Perdón, pero tú vas a llegar para el programa de al mediodía, mañana al mediodía No, no, no llego, cuando yo esté aterrizando ustedes tienen la mitad del programa encaminado Ah, bueno, muy bien, muy bien Es que últimamente era muy suavecito, ahora tengo que venirme preparado porque creo que hay un complot, una cosa ahí horrible, horrible, apúrele, lléguele, hombre Regrese, hombre Bueno, mira, yo te quería preguntar algo Bueno, amanece, amanece, diga, diga, diga Te quería preguntar algo, y la verdad, disculpa, porque yo he buscado y no he encontrado ¿Se ha conocido algún tipo de pronunciamiento tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional sobre el resultado de la primera vuelta? No he encontrado todavía nada ¿Qué se conoce allá? Bueno, yo le voy a decir a usted Si no lo ha encontrado usted, ¿por qué no lo hay? Porque aquí tampoco lo ha habido No hemos ni siquiera escuchado, hay chismes de radio L1, los portales locales, que los puedo leer yo acá, como los puede leer Si allá no ha habido ningún pronunciamiento Pero hay algo que usted me preguntaba esta mañana y en ese momento se produjo el corte de la comunicación que era sobre la presencia de Rodolfo Hernández en los debates Obviamente las cadenas de televisión y las empresas de comunicación están preparando debates de aquí al día de la segunda vuelta Y la explicación que nosotros logramos captar de alguna gente cercana al comando de campaña de Rodolfo Hernández es que Rodolfo Hernández prefiere seguir haciendo su trabajo en redes OptiRecord pudimos conocer Lo que pasa es que él sabe que un debate puede subirte o puede bajar Porque una respuesta que para él puede ser apropiada pero que para parte de la población puede resultar inapropiada y utilizada por sus adversarios en un debate entonces podría bajarle puntos Su estrategia ha sido redes sociales Su estrategia ha sido hacer poco medio masivo muchas redes sociales y muchas giras por el país Ahora veremos si esa estrategia se mantiene de cara a la segunda vuelta que es el 19 de junio ¿Cómo estudia usted estos resultados? Definitivamente lo vengo yo diciendo a lo largo de todo el programa Definitivamente Colombia demostró que quiere un cambio Que no es la política tradicional Así es Quiere un cambio Pero a pesar de que Colombia quiere un cambio Yo creo que definitivamente estos días que corren de aquí a la segunda vuelta Colombia tiene que pensar hacia dónde quiere el cambio Porque Miguel Ángel Rodríguez no porque sepa más o sepa menos sino por edad No me dejara mentir Si nosotros recordamos que cuando estábamos a pocos días de la elección en 1998 se decía Venezuela quiere un cambio Y el propio Enrique Salas Romer decía Venezuela tiene que cambiar Y hay dos opciones La opción que puede llevar al país al desarrollo y hacer lo que hicimos en Carabobo y la opción que puede dividir al país y que puede poner al país como lo puso Y entonces ambos eran deseos de cambio Lo que hay que ver es cuál es el cambio que más pesa El cambio que manipula el resentimiento de algunos El cambio que manipula el odio de otros O el cambio que propone progreso y salir de las vías políticas Sí Tú sabes Carlos He estado muy pendiente de un asunto del cual poco se ha hablado y es el de las fórmulas vicepresidenciales tanto de Gustavo Petro como de Rodolfo Hernández Ahí no va a haber cabida a disputa de si se tomó en cuenta las mujeres porque ambas son mujeres Y no va a haber cabida a disputa de si se tomó en cuenta a los afrodescendientes porque las dos son afrodescendientes Y resulta que las dos por primera vez van a representar el ascenso de un afrodescendiente a una posición de vicepresidente Y hay 15 millones de afrodescendientes en Colombia Yo escuchaba por la radio que esto comporta aceptar que hay casi que una república africana viviendo dentro de Colombia Es sumamente importante porque eso es conexión con quienes se suponen siempre han sido los más perjudicados los de menos acceso a los estudios sobre todo los universitarios y cosas por el estilo ¿Cómo la ves este tema? Mira, lo que has dicho es figurosamente cierto El tema de la inclusión en cuanto a género y de la inclusión de los afrodescendientes queda saldado en la segunda vuelta porque ambos candidatos tienen de compañera de fórmula a una mujer a una mujer afrodescendiente Pero ahora viene lo otro Uno tiene que escuchar a la compañera de fórmula de Rodolfo Hernández y uno tiene que escuchar a la compañera de fórmula de Gustavo Petro La compañera de fórmula de Gustavo Petro con todo el respeto que pueda merecer doña Francia Márquez demuestra con sus actuaciones públicas una muy escasa y precaria formación académica una muy escasa y precaria experiencia gerencial pero un gran verbo populista que de alguna manera pudiera convencer a un grupo importante de la población Por otra parte la compañera de fórmula de quien quedara de segundo Rodolfo Hernández es otro estilo de mujer quizás con un poco más de formación académica quizás con un poco más de experiencias que demostrar y entonces la población sigue estando en la misma Me dejo llevar por el discurso populista de que los pobres no tienen nada porque los ricos se los quitaron o me dejo llevar porque me hace una propuesta de crear oportunidades para que los pobres salgan de la pobreza aprovechando esas oportunidades Estamos en esa en esa encrucijada en la que han venido estando los pueblos de América Latina en las últimas décadas Miguel Ángel Señor Acosta usted que estuvo ayer en Corferia ahí pudo haber compartido con muchísimos periodistas tanto nacionales como internacionales y ahí uno siempre consigue daticos off the record ¿Cuál es el sentir sobre todo de la prensa colombiana con este no sé si llamarlo batacazo de que Rodolfo Hernández pudiera pasar o que va a pasar a segunda vuelta y enfrentarse en definitiva con Gustavo Petro? Yo creo que es la misma polarización que hay en el resto del país nosotros logramos hablar con algunos periodistas que decían no hermano aquí hay que acabar con la política de siempre aquí hay que acabar con la corrupción si bien es cierto que Petro pero Petro está ofreciendo un cambio también te conseguía con otros periodistas que decían no hermano yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a usted que tuvo que salir de Venezuela a hacer periodismo en Estados Unidos yo quiero seguir haciendo mi trabajo acá es decir es el reflejo de la misma sociedad en su mayoría y eso habla muy bien de la profesión y de la defensa de la libertad de expresión dicen que quieren seguir teniendo libertad de expresión cosa que no nos puede garantizar Gustavo Petro pero también Jessica y Miguel Ángel nos encontramos con que hay medios de comunicación que coquetean con Gustavo Petro y coquetear con una persona que tiene vínculos con las dictaduras con una persona que tiene un talante autoritario con una persona que sabemos para donde va es aquella famosa frase no bajes la cabeza porque igual te la van a cortar yo sé de algunos canales de televisión que les ocurrió eso y radios pero por cierto dicho sea de paso que cuando le cortaron la cabeza a Radio Caracas Televisión no fue porque hubiera coqueteado ese es un caso completamente distinto ni al Instituto Nacional Belfort ni a Radio Caracas Radio que tú no tienes idea la que se armó aquí Carlos no estabas conectado con nosotros cuando llegues vamos a tener una reunión muy seria para revisar este material e invocar tu autoridad como gerente general no mentira mentira estuvo muy bueno el momento de hacer pero ya Andrés señora Costa la dictadura nos mandó a cortarlo bien yo solamente quiero decirle mis queridos amigos que desde acá hacer un reconocimiento a todo el equipo que acá en Colombia trabajó con nosotros en una transmisión de varias horas ininterrumpidas y al equipo en Miami y en Medellín que sin el concurso de los tres grupos los televidentes y todos los usuarios de la plataforma digital de EBTV no habrían tenido toda la información y todo el despliegue que hicimos así que gracias a todo el equipo y gracias a nuestros televidentes y por supuesto a nuestros patrocinantes pues yo no me puedo ir si no les hablo a ustedes de Mayority Banca Móvil para Latinos si usted está en el sur de la Florida y tiene familia en Colombia no hace falta que sea colombiano usted puede ser venezolano habla envía ahorra envía 20 dólares y reciba 20 dólares gratis con mis amigos de Mayority Banca Móvil usted puede llamar gratis a Colombia a teléfono celular o a teléfono fijo tiene una tarjeta de débito tiene cashback ya sabe con el primer envío 20 dólares para atrás se lo pueden dar eso solo se lo ofrece mis amigos de Mayority Mayority ahorra envía y habla Banca Móvil para Latinos estamos en el Dolphin Mall allí muy cerca de All Navy están de Banca Móvil todo en uno para Latinos Mayority ya lo sabe en el Dolphin Mall señores un millón de gracias estaremos viéndonos las caras mañana para esta tarde tenemos un reporte para el noticiero de lo que ha sido el resumen de esta jornada y seguimos muy pendientes porque en tres semanas tenemos la segunda vuelta así es aquí le esperamos señora Costa un fuerte abrazo Carlos feliz regreso saludos a Yasmín un abrazo un beso cariño a los muchachos en Medellín también vamos a ver el resultado de la encuesta a ver cómo quedó eso a ver cómo quedó eso a ver la encuesta la una la encuesta las dos las cuentas las tres los resultados en Colombia demuestran quieren a la izquierda 23,69% no 6% perdón no creen en los partidos 24,2% cansados de lo mismo 44,1% y la política no importa 8,1% oye esto quedó parecido entre cansados cansados de lo mismo no creen los partidos y quieren a la izquierda más o menos vamos a al 40 y pico de Petro 28 de Rodolfo Hernández y 23 de Fico bueno llegamos al final ha sido un enorme gusto compartir con ustedes en este programa al mediodía en compañía de Jessica Bayanilla alias La Catuar muchas gracias por acompañarme el día de hoy y mañana vuelvo otra vez mañana vuelvo contigo con el favor de Dios Jesús por favor cortenme unas pastillas de tranquilidad porque ya ya veo que están confabuladas para sacarle a uno a la piel mentira mentira la estamos pasando muy bien y sobre todo con su participación a través de la plataforma de Youtube a través de sus opiniones en la encuesta y sobre todo su favoritismo con nosotros estar con nosotros muchísimas gracias ¿cuál es la encuesta de mañana Yandri? ¿cuál? ¿usted cree que Miguel Ángel es pavoso? Mira lo que está diciendo desde que sí o no Bárbara Feliz lunes señores nos vemos mañana Pásenla bien Chao Mayority ahorra envía y habla Mayority Banca Móvil para Latinos y Diplomático El Corazón del Ron presentaron Este programa es una presentación de Justy Language Aprenda a hablar inglés hablando Barbecue 58 Our Grill Our Root Aguacate Express Envíe más y pague menos MP Blind Mucho más que buen gusto Gran Pollo Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Los Roques Gourmet donde la comida también es tradición Metro By T-Mobile y su tienda en el Doral Música 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 Música